A escribir, sé que acabó una paloma cantando a su amor querido Sé que acabó una paloma cantando a su amor querido A escribir, sé que acabó una paloma cantando a su amor querido Sé que acabó una paloma cantando a su amor querido Sé que acabó una paloma cantando a su amor querido A escribir, sé que acabó una paloma cantando a su amor querido A escribir, sé que acabó una paloma cantando a su amor querido A escribir, sé que acabó una paloma cantando A escribir, sé que acabó una paloma cantando a su amor querido A escribir, sé que acabó una paloma cantando a su amor querido ¡Adiós! 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 tus cabellos yo, rayos de fuego, igual que son. Siempre me amante, luna, que crezó mi religión. Fue lo mejor que di, a la gloria, a sin perdón. Le damos al mundo entero, que nos amamos así, ojo. Le damos al mundo entero, que nos amamos así, ojo. Ya no llores y tú, que nos meden en la bandas, ojo. Ya no llores y tú, que nos amamos así, ojo. Ya no llores y tú, que nos amamos así, ojo. Ya no llores y tú, que nos amamos así, ojo. Ya no llores y tú, que nos amamos así, ojo. Ya no llores y tú, que nos amamos así, ojo. Ya no podí ver el amor de amor, cuando quise olvidar, ya no podío ver el amor de amor. Dices que la chino crees en borna de vos. En el morir, morir, en choveras de pico Yo en el morir, morir, en choveras de pico No me limparas sobre tu brazo, mi corazón Yo en el morir, morir, en choveras de pico Yo en el morir, morir, en choveras de pico Que t'es desmolita ! J ciepare, morir, en choveras de pico Cuando quise olvidar, ya no podí ver un poco de amor Cuando quise olvidar, ya no podí ver un poco de amor Dicen que no hay chingos más, no podí ver un poco de amor ¡Eh, boli! ¡Eh, boli! ¡Eh, boli! ¡Eh, boli! ¡Eh, boli! ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sobre tu raso y corazón! ¡Que me voy a volver, señoras! Para que nos sigas, entrando el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y nos dimos a pasar Él será el más bueno Él será el lector Yo no te merezco Por ahí te puedes vivir Él será el más bueno Él será el lector Yo no te merezco Por ahí te puedes Aguacatar Quieres pisar, quieres dejar La pinta que se gasta Y no la creer ¡Oh! 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 ¡Qué risa que atleta! ¡Las cuerdas de deporte! ¡Quieres pisar! ¡Sé que está ahí, sé! ¡Qué risas ha perdido! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!